bueno y así que por ahí estamos ya pues viendo que ya esto ya empezó a correr ya va con las manos en la tusa así que por allí elías pues ya pegó el primer adobe de la vuelta así es este y decirle que ya vino y aquí este mentado benjamín paulito por aquí estamos dijo pues a nosotros las ha ido súper bien y más que todo pues muy contento porque estamos súper alentadito gracias a dios ahí está la técnica así que pues por allí vamos viendo de que ya es otra técnica de un solo como dijo el maestro aquel toño como dijo aquel maestro cocido y clavado empezó con casas de adobe elías y terminó con haciendo cajas de ladrillo usted no fíjese que no de adobe nunca hizo no ajá no 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 sólo entero no 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 está en marcha la primera vuelta y decirle a los mis suscriptores que también ya en esta vuelta se va este a poner a poner los aumentados cargadores así le llama a los que van ahí formando el marco ya de la puerta para pasar con líneas con líneas ya este directas pues que ya es terminó ya esté poniendo los cargadores ya van líneas cerradas y el nivel pues no sé dónde lo había dejado pero de repente veo que a Toño le apareció le ha aparecido por allá está la cuchara no era que Toño le quitó la cuchara yo creo que Toño tiene la cuchara del cuñado bueno pues allí mostrándole a los amigos suscriptores lo que es pues el trabajo de la albañilería pues haciendo estas bonitas casas de adobe y pues creo que con ese lodo se va a pegar esta vuelta va a sobrar ¿cuántas se pegan? ¿cuántas vueltas? dos vueltas ya después de pegar más se sume ajá ah pero puede ir parado allí no pero en la otra no puede ir parado así que pues ahí estamos viendo de que la tierra pues la tiran desde arriba Ajá jajaja 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 jajajaja Jajaja 12 años el bichito y en parvularia todavía hasta las muelas cordiales le pudieron ya y dije que 7 años gracias a Dios ya entré los 34 años 34 años si la vamos a cantar es bueno esto está cumpliendo años vaya vaya ahí está esto se lo durmió llegó casi a las 10 casi a las 10 viene el viejo bueno así que por allí vemos que así va quedando ya la primera vuelta cabalito verdad a la mera adición dijo Cantinflas dije el maestro que no va a pedazo hay de aquí si va a ir uno va a ir uno va a ir uno cortado para que amarre solo un pedacito este no es pedazo no este razón si pero como hay uno es que hay uno pues quita este otro ah pues por eso digo yo que es más de pedazo claro que dice que es pedazo usted es bretoño de pedazo así que por ahí está este pues ya terminando la 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 pues el proceso digamos ahí de la casita y vaya en marcha si creo que después de eso pues se le da unos días de sol para que si la semana de sol para que endure bien y ponerle ya la la madera y la la madera y la si ajá la lámina de la tierra va este si dice que por ahí está una parte ya dice porque lo otro pues por motivos de de la usaba por esto de que los estaba pobreza si los pusimos a construir a seguir construyendo ya pues pagándole a los muchachos he agarrado una parte de dinero que tenía no porque si tenía para todas las ranos ajá pero como nos tocó agarrar una parte ahí para pagarle a los muchachos así ahí se desajustó la se desajustó una parte pero menos dios nos vamos a conseguir así eh vamos a ver cómo bueno pues allí estamos allí pues vamos a hacer una toma por acá al otro albañil este es el albañil este es el albañil este es el albañil de los rojos el de los rojos si bueno así que por aquí va ya la otra en marcha así se abunda porque ya se van a encontrar aquí ya lo sé lo sé lo va a hacer cuando se encuentre con el último dado y quién lo va a poner allí va a ser lo sé allí va a ser lo sé si donde se equivoquen y chocan si no uno va a volar para allá y el otro para acá jajaja si si bueno si estamos por allí eh buscando pues acá este estamos adentro y pues decirles allí a todos que pues ya vayan marcha pues esta casita y y y ¡Pablito! ¡Ay, Pablito! ¡Ay, Pablito! Es el toñito de que hay unos adobes más chiquitos. Los que llevan son más chiquitos. Ah, son más chiquitos. La gradilla es la misma, gradilla los a ellos. ¿Quieres saber por qué son más pequeños? ¿Por qué? En la traída les quitaron un pedazo. En el proceso del transporte. Sí, ha querido sacrificio este adobo. Tiene bastante sudor. Sí. Ahorita después de las aguas ya se aproxima. Sí, ya está cerca. Ahí está un tío que empieza a hacer adobes. Empieza a hacer adobes. Tienen valor. Pero no es usted tío. Pero se hacen. Sí, se hacen. Ah, se hacen. Todo es que se pongan. Si quieres decir tío. Sí. Es que sí va a llover, pero no es que va a entrar el invierno todavía. ¿Va a que sí, Elías? No. No es que va a entrar el invierno todavía, le digo. No. Pero no las paredes. Van a caer algunos. Bueno. Bueno, así que pues. Así agradecemos a toda la audiencia y a todos los que están pues allí. Prendidos estos bonitos videos. Invitarles a que sigan pues allí compartiendo con nosotros. Y sigan apoyándonos pues a través de la plataforma de YouTube. Bendiciones. Vamos a despedir el video y lo vamos a ver en un próximo. Próximo. No. No. No...